Si la tocan a ella Yo mato por ella Quiero darte en fol en la silla, ponle rodillas Y olvídate, voy a mentirarte con un reloj sin la manecilla Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque estás sabrosa, crujiente, como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura